Como de película, así fue la detención de Ovidio Guzmán, alias Erratón, hijo del narcotraficante El Chapo Guzmán. Por seis meses, el ejército y la Guardia Nacional planearon este golpe contra este líder del cartel de Sinaloa. Fue un operativo en conjunto en Culiacán, Sinaloa, con apoyo de la Fiscalía y la Secretaría de Defensa Nacional para recapturarlo. Guzmán fue interceptado en la madrugada cuando iba en una camioneta blindada, escoltado por narcos armados. Este operativo dejó varios muertos, 10 militares y 19 integrantes del cartel de Sinaloa. 35 militares están heridos y al menos 21 capturados. Un juez suspende su extradición, por lo que no será entregado a Estados Unidos en este momento. Este narcotraficante se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social, una prisión de máxima seguridad ubicada en Almoloya, la misma en donde se fugó su padre en 2015. Este arresto ha generado hechos violentos en Sinaloa, desde bloqueos, incendios y ataques. Un avión militar fue baleado cuando estaba aterrizando en Culiacán para trasladar a este narcotraficante a Ciudad de México. Un vuelo comercial de Aeroméxico, que también iba a despegar, se vio afectado. Al menos 300 personas que estaban a bordo fueron testigos de los balazos. El avión recibió un impacto de bala en la parte de atrás. Esta captura se da días antes de la llegada de Joe Biden a México, quien asistirá a la cumbre de líderes de Norteamérica. Sin embargo, el presidente López Obrador dijo que actuaron con autonomía. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Nos vemos aquí en Semana.